El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, informó que tras el corte de agua que se prolongó de 72 a 160 horas, este miércoles será el día más complicado, pero se espera que el jueves el servicio se normalice. El procurador general de justicia, Jeff Sessions, renunció esta tarde a su cargo por pedido del presidente Donald Trump, un día después de los comicios en los que los republicanos mantuvieron el control del Senado, pero perdieron el de la Cámara de Representantes. El asesor del equipo de transición, José María Riobó, calculó que en un plazo de tres a cuatro meses estén listos los estudios para el proyecto de construcción de las dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, que formarán parte del sistema aeroportuario. Rusia planea crear una base en la Luna de larga duración y enviar robots para que estudien el satélite terrestre, informó el director general de la Corporación Espacial Roscosmos, Dmitry Rogozin. Con la intención de atraer el interés de más regiones, la capital de Vietnam, Hanoi, recibirá la Fórmula 1 a partir del calendario 2020, informó la máxima categoría del deporte motor. El cantante Pedro Fernández festejará 40 años de carrera musical, con un concierto el 15 de marzo de 2019 en la Arena Ciudad de México. La escritora mexicana Elena Poniatowska asegura que ella, como el resto de los mortales en este planeta, vive en la más pura ciencia ficción, porque al estar de paso en este mundo, todos somos ciencia ficción. Notimex. Comunicación global. Notimex.